Como la fundación de nuestra entidad desde la consumación de la independencia, la coordinación entre los poderes y con todos los órganos de gobierno y la cercanía con la ciudadanía, nos permiten tomar las mejores decisiones para hacer de este un Estado de derechos en el que todas las personas puedan llevar a cabo sus proyectos de vida. En cada persona que no claudicó a pesar de las dificultades, en cada empresario que siguió invirtiendo y confiando en nuestro Estado, en las amas de casa que triplicaron trabajos para hacer también maestras, enfermeras, psicólogas, de sus hijas e hijos, en el personal médico y de enfermería, en el personal docente, en las personas servidoras públicas que permitieron que nuestro Estado siguiera marchando, está la herencia, el coraje y el valor de nuestros héroes de la independencia. Gracias. 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 Gracias.